Hola amables televidentes, muy buenas tardes a todos los amigos de Pacífico Noticias. Hoy se está cumpliendo en todo el mundo el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil. Y por eso hemos invitado a una mujer que desde hace 8 años está al frente de una fundación con la que aporta en su lucha por procurar mejores condiciones de vida para muchísimos enfermos, sobre todo niños, de cáncer en la ciudad de Cali. Se trata de Diana Ibed Castro, ella es quien preside la Fundación Nuevo Amanecer. Muy buenas tardes Diana, gracias por acompañarnos en Pacífico Noticias. Buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno Diana, inicialmente, ¿cómo nace esta fundación? ¿Por qué usted se mete en esta lucha tan difícil de procurar mejores condiciones de vida, de existencia para tantos niños enfermos de cáncer? Bueno, la Fundación Nuevo Amanecer nace de una vivencia propia. Soy madre de un niño sobreviviente de cáncer. Mi hijo tuvo leucemia a los 4 años y hoy es un hermoso joven de 12 años y gracias a Dios ya llevamos 6 años de haber terminado esta dura batalla como tal. ¿Cuál es el panorama de esta enfermedad en los niños en la región? ¿Qué cifras, qué síntomas se sienten, se perciben de este fenómeno en la región, Diana? Bueno, el cáncer es una enfermedad que hoy en día está atacando demasiado a las familias y precisamente este 15 de febrero lo que queremos es concientizar como tal de que el cáncer puede tocar a cualquiera. Aquí no importa el trato ni nada por el estilo, es una enfermedad que si no se descubre a tiempo, pues las probabilidades de salir adelante son muy pocas. Los niños con cáncer están amparados por la ley 1388 de cáncer infantil, pero desafortunadamente esta ley no se cumple por las EPS ya que se ven demasiadas barreras de acceso para las autorizaciones, medicamentos. Esta ley ampara a los niños para que las EPS se encarguen de darle todo aquello que ellos necesiten durante el tratamiento y que mientras el oncólogo, todo lo que necesite el niño y ellos lo manden, las EPS deben de cumplirlo. Pero desafortunadamente han dejado la responsabilidad en manos de las fundaciones. Somos las fundaciones las que en este momentico estamos trabajando esa problemática social, donde buscamos cubrir, que los niños no se nos queden en el proceso, cubriendo necesidades básicas que deben de estar amparadas por esta ley de cáncer infantil. Precisamente esa es una de las luchas más grandes que dan las madres y los familiares de los niños con esta enfermedad. ¿Cómo afrontan ustedes esa lucha frente a tanta desidia por parte de las empresas prestadoras de salud, de las EPS? Es muy difícil, realmente es muy difícil. Todo el tiempo estamos con tutelas, todo el tiempo estamos buscando los medios de comunicación. Hace poco tenemos un niño que no, la entidad no le quería suministrar un medicamento y se atrasó una semana. Cuando la mamá hizo pública el video en las redes sociales, entonces la entidad ya quiso autorizar el medicamento, pero ha atrasado una semana. ¿Por qué no se está cumpliendo la ley 1388, que es la ley que protege a los niños enfermos de cáncer, Diana? Bueno, yo pienso que hay muchos factores que influyen aquí. Uno, la falta de información y de conocimiento sobre esta ley. Como representante de los padres de familia en el Consejo de Cáncer Infantil, muchas veces he estado en reuniones y veo como las diferentes entidades ni siquiera tienen conocimiento de esta ley. Por otro lado, estamos hablando de que es una enfermedad de alto costo, donde muchas veces ponen demasiadas trabas, la mayoría del tiempo colocan trabas porque son medicamentos que son muy costosos. Y pues desafortunadamente estamos hablando de que la mayor población es con niños o familias que son de régimen subsidiado. ¿Cuántas personas agrupa la fundación en la que usted está trabajando, Diana? Actualmente tenemos 347 niños a los que estamos apoyando. Estamos hablando de que estamos apoyando niños del Cauca, estamos apoyando niños de Santa Marta, Cartagena, de diferentes ciudades del país. Ustedes van a realizar en el día de hoy una actividad muy importante en horas de la tarde. Dentro de algunos minutos usted se desplazará de aquí del canal C hacia el sitio en donde se va a cumplir un certamen muy importante que va a congregar a todas las familias que ustedes agrupan para el impulso de mejorar la situación de los niños enfermos de cáncer. Cuéntenos un poco sobre esto. Claro que sí. Gracias a la ayuda de amigos, familia y de ángeles, como les digo yo, que se han ido vinculando poco a poco a nuestra fundación, queremos hoy organizar un evento con los niños, sacándoles de su espacio, de su hospitalización, de su tristeza, de su lucha diaria, hacer un espacio dentro de la fundación donde sea un momento de felicidad, de esparcimiento. Pero lo más importante de este evento es concientizar a las personas de que no podemos ser indiferentes ante una problemática social tan grande como es en estos momentos el cáncer infantil. Bueno, Diana, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Pacífico Noticias. Usted nos ha dejado una inquietud y es que ni siquiera en muchos organismos del Estado que tienen que ver con la salud, se conocen los contenidos de la Ley 1388, que es la Ley de Protección de los Niños Enfermos de Cáncer. Vamos a un corte de comerciales y regresamos con más información. Gracias. Gracias.